Probabilidad condicionada, que solo tiene una fórmula. La probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B. Ejemplo típico, sabiendo que probabilidad de A es 0,5, probabilidad de B es 0,3 y probabilidad de A condicionada a B. Tengo que poner un número que mole, sino luego no sale bien. 0,4 calcula la probabilidad de la unión. Pues es igual que los de antes. No te dan la probabilidad de intersección, pero te dan un dato como este para que lo calcule. Entonces, antes de la unión, calculo la intersección, que sería, despejando de ahí arriba, sería la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B. Sería 0,4 por 0,3. 0,12. Y la probabilidad de la unión sería, probabilidad de A, 0,5, más la de B, 0,3, menos la intersección. 0,68. Y ya está.